Jóvenes, el día de hoy estamos entrando en lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa para los que somos católicos hoy en este programa. Iniciamos al estilo y al sabor de los maestros Richie Ray, Bobby Cruz, esta noche para ustedes. Vamos a iniciar para ustedes. Aquí iniciamos. Esta noche se llama Los Variseos, iniciamos la Semana Mayor, la Nueva Dinastía. Sabor. Página favorita, con los sonidos del momento. Iniciamos, buenas noches. Esta noche para Elena Hernández. Dice, para Maribel González, para mis hermanas Julia, mi cuñado, Jesús, hoy en su aniversario ya tres añitos. Dice, aquí iniciamos. Iniciamos. Allá. Mediante ese sol no se abarraba. Iniciamos, muy buenas noches. Para Sonido Júzico, Fernando Monsalvo, para Luis Castillo, toda la banda de Cortepe presentes. Paquito 86. Paquito 86. Dice, dice, huepa, huepa. Ah. Iniciamos con el sabor. Para el manejado, Sergio Millán. Bueno, nos acompáñame a Sergio Millán. Esta noche, llegó el famoso Pony. Toda la banda de Ixpalapa. Hoy para su esposa. Si quiere inglesa, entrego a Barraba. Ajá, ajá. Como dice. Pero este hombre a nadie. Aquí iniciamos. Ahí va para el sobre, Elisandra. Bueno, barro de la pandilla. Para el paquito 86. Para Luis Roser. Nemo Pérez. Salud para Brian y el gran. Dice. Ajá. Fernando Viveros. El destructor. Sonido. Nueva dinastía. Nueva dinastía. Iniciamos, muy buenas noches. Salud para Brian y el Ranz. Mándame saludos a la señora Tere. Que está escuchando hasta Querétaro. Tocayo, cumpláseme con la salsa. No te voy a querer. O te lo buscamos. Ya llegó la chilita. Ya llegó Marta García. Toda la banda en California. Para la nueva dinastía. Fernando Viveros. Llegó mi ahijado el sol. ¿Cuántos años con el sol? Llegó mi ahijado. El noche en la joya rota. Orlando Rona. Dice. Crucifícalo. Crucifícalo. Ajá. Todo listo para el sábado de gloria. Todo listo para el sábado de gloria. Sonido son vega. Un invitado de ciudadanos a la organización Chavo Rucos. Toda la banda del Peñón de los Baños. Mis ahijados. Piano. Ahí va para mi compadrino el Paquito 86. El famoso Luis Roce. Todo el equipo Roce. Ayana Calpa. Desde Cuauhtimbe. México. Ajá. Ahí va para el Shur. Toda la banda de los Santiago. Chavo Rucos. Con pláseme el Paquito 86 y sonido Tiemla Tierra. Fernando Monsalvo. ¿Podrás poner una salsa romántica, mi fero? Aguantame, estamos iniciando. Dice. Allá. Allá. Sabor. Hoy nos acompaña en cabina el jefe. Son latinos. Esa noche el fotorrito Miss. Sonido Tiemla Tierra. Y naturalmente para ustedes. Fernando Viveros. El destructor. Sonido. Nueva dinastía. Con sabor. Ahí va para el Chepa. Que chas. Venga ese ritmo, venga ese sabor. Ya llegó Reina Cervantes. Buenas noches, bienvenida. Los pariseos. Gritan sin cesar. Para Marta García. Para Citlaly Pragoso. Para los judíos Discomóvil Marayel Chapo Mix. Esta noche. Araceli Ramírez. Venga ese ritmo. Venga ese sabor. Vaya. Salud para toda la banda. Sonidero de San Juan y Turbide. Añán Guanajuato. El buen Uri. Joica. Ajá. Ahí va para Karen. Tagle. Alitas de ojo. Con sabor. Ese chicharón. Todo el va de la pandilla nos ha dejado. Próximamente nos vemos con ellos. El famoso Charlie Pérez. Que escucha el sonido de Estroye. Allá en Phoenix, Arizona. Se pidieron un reo. Ajá. Para mi compañito Orlando Rolas. Y en escena desde el barrio Meijado. Ellos son mis reijados. La soya Rolas. Luisito González. Luisito González. Iniciamos muy buenas noches. Sabor. Venga ese piano. Salud para toda la banda del barrio Perdido Barras. Allá en Querétaro. Para Ana Costa. Sonido de amistad latina mis reijados. Sergio Millán. Próxima semana en esta cabina. Para Charlie Osmar. Échale con sabor. Iniciamos la semana mayor. Maribel González y todas las Jodongas. El uno de Ligarro desejado a las Jodongas. Maribel González. Dice. Ya presenta el sonido de proyección. Villenegrito Mix. Mírase a Flores. Ya llegó Arroyo. Ya llegó la gente de Sonido Bronco. Ya llegó Ovito Arroyo. Sonido Bronco. Próximamente en homenaje directamente desde su casita. Sonido Bronco. Y los estelales del barrio. En homenaje. Allá en su casa. Para Aide González. Llegó el chico de impacto. Entonces llegó Sonido Bogotá. Dale con sabor. Dice. Toda la familia Flores Valencia. El pequeño Suez. El pequeño Donava. Y la niña Violet. El Irripe. Llegó a los Pariseos. Toda la banda de Tizapán de Zaragoza. Sonido Bogotá. Sonido de Stroyer. Y sonido son candentes. Lo dice la chilita. Sabroso. Échale con sabor. Llegó a los Pariseos. ¡Huepa! Para Love Nieto. Verónica. Angie Mejía. Chicas fascinantes. Esta noche. Se va. Hijo, qué bonito. Estamos iniciando, jóvenes, por parte de la nueva dinastía. En este programa en el cual, jóvenes, hoy tenemos invitados de lujo. Hola. Hola.